¿Qué pasa con la doctora María Inés López y Gorilló? Y sin embargo a ninguna de las dos se nos ocurrió hablar del tema. Como médico a todos los niveles dispones de más información sobre el cáncer de mama. ¿Eso es mejor o peor a la hora de abordar la lucha contra la enfermedad? Pues yo creo que en principio es mejor. Es mejor porque tienes más sensación de que controlas que sabes. Hay momentos en los que a lo mejor te angustia más. Yo creo que los médicos tenemos información y la ventaja que tenemos es que sabemos dónde buscarla. Aquella información que no la tenemos porque no somos especialistas en todo, sabemos dónde buscarla. La diferencia es también que quizá los otros médicos cuando te dan el diagnóstico asumen que tú eres médico y que necesitas menos explicaciones o menos información porque la vas a saber. Entonces eso también hace que a veces los médicos busquemos más información. Luego seguiremos con ese tema, pero antes dime qué tipo de cáncer te diagnosticaron, cuál fue el tratamiento. Bueno, pues fue un cáncer de mama, que es un cáncer que es muy frecuente en las mujeres. Fue en una exploración rutinaria, es un bulto y al irlo a quitar, pues ahí estaba el cáncer. Como todos los cánceres, pues al final los tratamientos son muy agresivos. Nos metieron a quimioterapia al principio semanal, durante 12 sesiones, luego cada tres semanas y después de eso radioterapia y braquiterapia. Fue un proceso de nueve meses de tratamiento. ¿Te lo habías imaginado así alguna vez? Pues lo sabía, sabía desde el principio. Mi madre también padeció un cáncer y ya lo había vivido en casa y me imaginaba cómo era el tratamiento. Sí que sabía cómo iba a ser el proceso. Has hablado ya de cuál fue un poco tu relación con tu médico. ¿En algún momento te atreviste a exponerle alguna duda sobre el tratamiento? ¿Te atreviste a ofrecerle otras opciones o te entregaste y te abandonaste a él, a su criterio? Pues yo confiaba, confiaba mucho en mi médico y realmente él fue muy claro. Y en oncología la ventaja que hay hoy en día es que los tratamientos son muy claros, muy precisos. Cuando ven exactamente el tipo de tumor que tienes, pues ya saben el tratamiento. Y yo la verdad es que no me planteé otras alternativas. Me dijo esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer y eso es lo que hicimos. ¿Cuáles han sido los peores momentos a lo largo de este tiempo, de estos dos años? Pues son momentos. El momento del diagnóstico o el momento en el que te dan la sorpresa, pues quizá es un momento duro. Nunca piensas que puede pasar porque afecta a una de cada siete mujeres y en cualquier momento nos puede pasar y no se sabe bien los motivos, pero no piensas que en ese momento determinado te ha tocado a ti. Y luego a lo largo de todo el proceso, pues pasas momentos, momentos duros, porque vas viendo durante el proceso de enfermedad un cierto deterioro físico como consecuencia de los tratamientos. El cáncer no duele, pero los tratamientos de quimioterapia son a veces duros, complicados, que te hacen que no te encuentres muy bien. Y eso hace que a veces sea más duro llevarlo adelante. Y todos los efectos secundarios que tiene el tratamiento. Yo sé que has pasado por momentos en los que, bueno, pues te costaba mucho moverte. ¿Cómo superabas? ¿Sabías que aquello iba a pasar? ¿Te mentalizabas de esa forma? Claro. Yo sabía que cuando te ponen en el tratamiento, pues pasas dos o tres días con muy mal cuerpo, que te encuentras como si tuvieses una gripe, con muchos dolores de estómago. Pero sabes que eso se va a pasar, que eso es consecuencia del tratamiento. Y entonces dices, bueno, pues ahora hay que aguantar dos o tres días y luego ya me voy a ir encontrando cada vez mejor. Y efectivamente te vas encontrando cada vez mejor. Con pequeños esfuerzos, pues vas consiguiendo cada día. Luego ya te vuelven a poner el tratamiento y otra vez. Pero es tener en la cabeza que sabes que es parte del proceso y que lo tienes que llevar. Lo tienes que llevar así. Y que tienes que tener paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia, sí. Y dejar que aquellos que saben se ocupen de tu enfermedad. Y entonces eso es el proceso que... Has hablado de cambios físicos. Tú te fuiste amoldando muy bien a los cambios físicos. De hecho, este corte de pelo es un poco consecuencia de la enfermedad. En la anterior entrevista tenías el pelo largo. Y te fuiste adecuando. Pero sin embargo cuesta. Cuesta. Mira, el tema del pelo yo creo que es un tema que a las mujeres nos importa. Nos importa y nos importa mucho. Parece que no. Pero es algo que dicen, bueno, no importa, se te va a caer el pelo. Te haces una peluca, te la pones y ya verás, te vas a ver ideal. Y efectivamente es así. Hay muchas ayudas para que no te veas mal durante la enfermedad. Yo creo que es importante todos los aspectos estéticos. Pero una vez pasada la enfermedad, pues uno tiene que recuperarse. Y ahí vas viendo, cuando ya te vuelve a empezar a salir el pelo, te vas recuperando, pues vas viendo cómo tu aspecto sí que ha cambiado. Y vas escogiendo cómo quedarte. ¿Qué factores de tu entorno te han beneficiado, te han ayudado en este proceso? Pues a mí me ha ayudado un montón mis amigas, mi hermana sobre todo, mi familia. Han sido realmente apoyos importantísimos. Y luego también el sitio donde yo me traté, las unidades de oncología te ayudan, te entienden. No eres la única, lo ves. Son sitios en los que te hacen compañía en el momento que estás recibiendo los tratamientos. Pero te ayuda a estar rodeada de gente que pueda entenderte, acompañarte, mimarte un poco. Luego hablaremos de hasta qué punto nos dejamos mimar. En este proceso, como tú dices, te has sentido agotada. No has tenido dolor físico, pero sí físicamente te has encontrado mal. Entiendo que habrá momentos en los que te has sentido triste. Tú eres psiquiatra y también entiendo que muchas veces tratas personas que, aunque sea a consecuencia de otras enfermedades, tienen ese tipo de manifestaciones. ¿Cómo es ahora tu actitud hacia esas personas? ¿Ha cambiado? Pues yo creo que las entiendo mejor. Una cosa es saberte la teoría o los procesos por los que pasa a alguien cuando se le diagnostica una enfermedad. Es normal que todos tengamos ansiedad, depresión, tengamos una cierta angustia, tengamos preocupación, se nos altere el sueño. Pero cuando lo has vivido, pues realmente eres capaz de entenderles muchísimo mejor. Cuando piensas que hay cosas que no son importantes, lo importante es recuperarse de un cáncer sabiendo que los tratamientos tienen consecuencias y que no es tan grave encontrarte mal unos cuantos días o con el estómago un poco mal. Pero entender todo el ánimo, la tristeza, la desesperanza a veces, la preocupación, pues el haberlo vivido hace que lo entiendas mejor. Porque desgraciadamente cuando a una persona le diagnostican cáncer o cualquier otra enfermedad grave, tanto esta persona como su entorno no pueden vivir focalizadas en vamos a salir adelante con este tema. Hay normalmente otro tipo de problemas que siguen persistiendo. Hay decisiones que tomar en el día a día, familiares que se te mueren, familiares que también enferma. Hay momentos en los que uno piensa, yo no puedo con todo. Claro. Es que cuando te diagnostican algo así o cuando te sucede algo, pues no es lo único que te sucede en ese momento. Te pasan más cosas y la vida tiene que seguir. Y depende del momento en el que estés en tu vida, pues tienes que enfrentarte a otra serie de cosas. O sea, yo tengo niños adolescentes, tienes que estar pendiente de ellos, estaban finalizando el curso, se tienen que examinar, te tienen que ver tranquila. O sea, tienes que seguir luchando con eso. Por eso, yo creo que es muy importante estar muy tranquilo en la medida de lo posible y fiarte de aquellos que saben de tu enfermedad, que son los que te tienen que cuidar, los médicos y aquellos que te apoyan, tus amigos, tu familia, para que luego te puedas enfrentar a todas las situaciones, porque si no es evidente que solo no puedes. Y eso es una de las cosas que he aprendido. Yo siempre he sido muy reservada, quizás siendo psiquiatra escuchamos más, analizamos más y contamos menos. Pero te das cuenta de lo importante que es buscar consuelo y buscar apoyo en estos momentos. Esa era una de las preguntas, precisamente. ¿No estamos preparados para pedir ayuda? No, no lo estás. Yo creo que todos nos creemos fuertes o somos fuertes, en verdad. Pero hay momentos en los que simplemente la vida es demasiado o se hace muy complicada. Y en esos momentos lo que hay es que pedir ayuda. Pedir ayuda para evitar tener síntomas de otras enfermedades o que otras cosas acaben haciendo que no seas capaz de adaptarte a las situaciones. Acabas de tocar un tema importante. Cuando lees sobre la prevención del cáncer, hay dos tipos de prevención. Uno es cambiar tus hábitos, que serían un poco relacionados con el tabaquismo, con la alimentación. El otro tipo de prevención posible es el someterte a unas pruebas que lo puedan detectar de manera precoz. Pero yo creo que se hace poco hincapié en el daño que te pueden estar causando ciertas emociones que también pueden llegar a provocarte cáncer. Bueno, ahora hay trabajos y no son fáciles, pero cada vez hay más investigaciones en las que se ve que aquellas personas que les ha parecido un cáncer en un momento determinado, pues sí que han estado sometidos a estreses importantes o acontecimientos vitales importantes y graves años antes, meses antes. De hecho, el saber popular lo dice cuando alguien le diagnostica y dice, bueno, esto es por todo lo que lleva sufriendo, ¿cómo no le iba a pasar esto? ¿Qué menos si lleva aguantando? Y parece que hay datos, no hay investigaciones concluyentes de que sean causa-efecto. Probablemente tengamos una predisposición a padecer la enfermedad, pero que aparezca en un momento determinado, ahí sí que influye el estrés. Desde ese punto de vista es importante, entiendo que las personas hablen sobre este tema, hablen de sus problemas, compartan, porque normalmente la gente oye la palabra cáncer, oye la palabra, no sé, esclerosis múltiple y sale corriendo. No quieren saber nada hasta el día en que les toca. ¿Deberíamos hablar mucho más y con más naturalidad de las enfermedades que al fin y al cabo son parte de nuestra vida, nos guste o no, en algún momento de ella? Pues yo creo que sí, hay enfermedades que tienen mucho, o palabras, que se refieren a enfermedades que tienen mucho estigma. Una es el cáncer, parece que cuando te lo diagnostican, pues es casi una sentencia de que algo malo va a pasar en los próximos meses o en los próximos años, y no es así. No es así, la supervivencia del cáncer es muchísimo más que era hace unos años y de hecho es mucho más frecuente superarlo que no que vayan mal las cosas. Entonces, sí que es importante estar preparado para eso, afrontarlo, pero también tener mucha esperanza y tener muy claro que esto es una enfermedad que se pasa, que una vez que se pasa uno puede seguir con su vida, o incluso durante la enfermedad uno puede seguir haciendo muchas cosas. Si nosotros consiguiésemos hablar más de las enfermedades, pues conseguiríamos normalizarlas, es normal que aparezcan, lo que pasa es que uno no piensa que le van a aparecer, pero enfermedades vamos a tener todos. No, yo me consta que desde el minuto uno tú continuaste con tu trabajo en la universidad, en la consulta, en casa, eso lo sé. ¿Y qué has conseguido? Pues ahora mismo continuar, pero la vida ya no es la misma. Y ya te voy a explicar dónde quiero ir. Es decir, yo conozco muchos enfermos, no solo de cáncer, sino con otras enfermedades que viven pensando en cuándo esto se termine. Y esto se termina tal vez, pero empiezan otras cosas, o esto se termina pero nunca es igual que antes, y ves que se derrumban. ¿Preparamos a esos enfermos para ese después? Muchas veces no. O sea, yo creo que la medicina ha avanzado muchísimo, y lo que hemos conseguido es que muchas enfermedades que antes llevaban a la muerte, en un poco tiempo, pues ahora se hayan convertido en enfermedades crónicas. Y ahí no preparas mucho al paciente. Lo que hay que hacer es, yo creo que el paciente tiene que estar pendiente de los síntomas que tiene en un momento determinado. Yo ahora no tengo ningún síntoma, me encuentro bien, con lo cual la enfermedad está, pues para mí ya casi pasada, sabiendo que todavía estás en un periodo en el que puedes tener algún susto. Pero al no tener síntomas, pues se olvida. Pero hay otras enfermedades en las que los síntomas siguen, son enfermedades crónicas que van apareciendo, que tienen más episodios, y ahí uno no está preparado, porque aunque sepas que va a aparecer otra vez, no aparecen los síntomas, es decir, otra vez está aquí. Ni él está preparado, ni probablemente su entorno. Es decir, es que a mí me da la sensación de que nos falta mucha preparación en la vida hoy en día. Cuando la gente te dice, o le dice, te habrás acostumbrado, ¿cómo se puede acostumbrar un enfermo a estar mal? Yo creo que los enfermos no se acostumbran, y yo creo que tampoco el objetivo nuestro como médicos es que se acostumbren, es que aprendan a vivir con ellos. Nadie, pues hay enfermedades que aparecen porque sí, no sabemos las causas, los genes, el ambiente, hay factores de riesgo, pero el paciente tiene que aprender a vivir con ello, pero tampoco puede hacer de la enfermedad un estilo de vida. En la medida de lo posible, hay que buscar otras cosas que te permitan, que te permitan seguir con tu vida a pesar de tu enfermedad. Hay veces que, bueno, tú decías que yo podía haber seguido trabajando, yo tuve la suerte de tener un trabajo que podía mantener a pesar de no encontrarme bien. Hay otras personas que no tienen esa posibilidad, pero que no puedan trabajar, no quiere decir que no puedan hacer otras cosas en la vida. Lo que sí que hay es que ayudarles a que encuentren algo que hacer, algún motivo para seguir luchando y que no conviertan la enfermedad en un estilo de vida. Como si ya ahora mismo tú serás consciente de que las personas no nos damos cuenta de cuán capacitadas estamos, que tenemos recursos infinitos, muchos más de los que pensamos. Muchísimos más. Muchos de los recursos los tenemos dentro y otros las personas de alrededor nos ayudan a sacarlos. Sí que en psiquiatría ahora cada vez trabajamos más en un concepto que es la resiliencia, la capacidad de salir fortalecido de situaciones adversas y eso es importante. Yo creo que al final cuando te pasan cosas uno aprende, aprende, mejora y luego puede salir fortalecido. Pero para conseguir eso realmente lo que hay que hacer es pedir ayuda en el momento, porque si no puedes llegar a derrumbante y no salir fortalecido, sino salir devastado como consecuencia de todas estas cosas. Hemos hablado de pedir ayuda a los profesionales, también de alguna manera a los amigos, pero sabemos darla, sabemos ofrecerla y estamos dispuestos a hacerlo a veces durante largo tiempo. Pues eso es lo que pasa muchas veces. Yo creo que al principio de un proceso, de una enfermedad como un cáncer, pues la gente se vuelca, porque todo el mundo entiende lo duro que va a ser el proceso, lo mal que lo vas a pasar, en la cabeza tenemos lo complicados que son los tratamientos y te encuentras muy arropado. Pero sí que son periodos muy largos. Yo, por ejemplo, sí que noté cuando acabé el tratamiento, en el que estás yendo a un hospital, en el que te miman, te cuidan, ves al personal de enfermería, los auxiliares, cómo estás, y de repente hay un día que eso se termina porque afortunadamente has terminado el tratamiento. Y ese apoyo, pues ya eres tú sola. La gente te ayuda y saben ayudarte, encuentras un poco de todos. Lo que pasa es que tampoco puedes desbordarles todo el rato. Y una de las ayudas no es estar hablando de la enfermedad todo el rato, sino que te ayuden a llevar la vida que llevabas antes sin la enfermedad. Porque muchas veces lo que buscamos es contar, o nuestros amigos lo que hacen es que hablemos de la enfermedad. Yo creo que hay cosas que ya, una vez que las has contado, tampoco hace falta contarlo. Tienen que entender que no te encuentras bien, pero que puedes hacer otras cosas y que están ahí. Y yo creo que, en general, los amigos sí que lo entienden. Tú das clases en la universidad y me has contado en alguna ocasión que las personas, bueno, que en tu primera clase de la universidad, cuando comienza el curso, les dices a tus alumnos que el ser humano es el único mamífero que cuando tiene conciencia ya sabe que va a morir, desde que es adulto más o menos. Y que, sin embargo, no nos preparamos para ello. Tú que acabas de pasar por un cáncer que efectivamente cada vez se cura más, habrás pasado miedo. Pues yo la verdad es que he hecho lo que hacemos la gran mayoría de los seres humanos, que es simplemente no pensarlo. Yo, una vez que me diagnosticaron, pues decidí que lo que había que hacer era un tratamiento. Y durante los primeros meses de la enfermedad no lo piensas. Sí que al cabo de un tiempo, pues a veces te das cuenta que efectivamente esto que negamos durante toda la vida, los animales tienen un instinto de supervivencia. Nosotros sabemos que esto se va a terminar, pero utilizamos mecanismos de defensa para no pensarlo. Y no estamos preparados para ello. Y además en la cultura en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, a la muerte se le tiene mucho miedo. Y se le tiene mucho miedo hablar de ella. Es un tabú, pero es algo que está ahí, que hay que aceptar. Y que hay que afrontarlo sin miedo. Pero yo realmente lo he pensado poco. Gracias a Dios. Y lo has dicho menos. Y lo he dicho menos. Nunca pensé que esto podía ser. Pero sí que hay personas. Sí que hay personas que necesitan hablar de ello. Que te dicen, me voy a morir en breve y yo quiero que hagas esto. Cuando yo muera me gustaría que te organizaras de esta forma. En esos momentos, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que se encuentra junto al enfermo? Decirle que eso no va a pasar. Escucharle. Ayudarle. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que las personas que saben, porque tienen una enfermedad, que se van a morir, pasan por varias frases que están descritas. Al principio es un shock y una negación. Esto no me va a pasar a mí. Luego te da rabia y dices, ¿por qué me ha tocado a mí en este momento? Pero llega un momento que el paciente asume. Y asume, aunque no se lo digamos los médicos. Muchas veces los médicos adoptamos un papel muy protector y no les decimos, esto es así. Pero los pacientes lo saben, porque se encuentran mal, porque lo ven, porque ven el tratamiento, porque notan el deterioro. Y yo creo que hay que dejarles hablar de eso. Porque hay muchas cosas que quieren arreglar o que podrían arreglar o que querrían hacer. Y tienen el derecho a comunicarlas. Y a que los demás les entendamos. Y también ese miedo, esa angustia, porque muchas veces lo que no se tiene es miedo a la muerte, pero sí al dolor, o al morir solo, o al quedarse desamparado, o al que nadie les atienda, o al dejar unos temas pendientes. Depende un poco de las edades. Yo creo que deberíamos, sí, en muchos casos, hacer un esfuerzo, que cada vez va a ser más necesario. Porque las enfermedades se han convertido, como ya te he dicho, en muy crónicas. Y la gran mayoría de las personas acaban falleciendo en un hospital. Y en un tiempo. No es tan frecuente morir de un accidente. Con lo cual, lo vamos asumiendo, la enfermedad, y el final, y ahí sí que hay que apoyar a los pacientes. Y hay que hablarlos. Lo que pasa es que nos da reparo. Pensamos que les va a dañar más. Y yo creo que les daña más el no hablarlo, que el hablarlo. Tal vez como médico no, pero sí como paciente. ¿Has pensado en estos dos años que la vida no era como te la habían contado? O como nos la han contado. Bueno, te vas dando cuenta con la edad que la vida no es fácil. Y que está hecha de momentos. Y siempre piensas que hay cosas que a ti no te van a pasar. Pero las cosas nos pasan a todos. Y hay unas cosas que te tocan y te tocan sin saberlo. Eso es lo que al final te das cuenta. Que eres vulnerable como el resto. Que aunque hayas estudiado mucho, tengas un trabajo, estés preparado, pues hay cosas que pasan y que te van a pasar en la vida. Te gusten o no, quieran o no. Y seas responsable o no, te tocan y ya está. Eso. Hablando de momentos, casi cada vez más escuchamos que hay que vivir el momento, que hay que vivir el día a día. Pero eso también va un poco contra la natura. Porque a las personas nos gusta ilusionarnos y tener sueños. ¿Cómo consigues ahí el equilibrio? Yo creo que hay que disfrutar del día a día. Y hay que disfrutar de pequeños momentos. Y luego lo que hay es que tener objetivos, metas, ilusiones, esperanza a largo plazo. No solo vivir el día a día. Porque el día a día se acaba. El presente dura nada. Pero por eso hay que tener metas a largo plazo. Ilusiones, objetivos, esperanzas. Que es lo que nos sostiene. Pero hacer un pequeño esfuerzo para disfrutar de los pequeños momentos de cada día. Porque cada día tiene sus cosas buenas. La de hoy, por ejemplo, ya ha empezado con una conversación como esta contigo. Pues doctora, muchísimas gracias. Y ojalá nos veamos pronto otra vez de nuevo en esta mesa. Muchas gracias.